En verdad, los reinos de este mundo caerán, todos los potentados, las fuerzas del poder de las tinieblas caerán ante el único grande y poderoso reino, el reino de nuestro Abba Gadol Yahweh, el Malkuth Gadol. Bendito sea su nombre para... Perdón, mirando un tema muy especial, el tema sobre los 144 mil sellados como un remanente Amsegula. Aleluya. Un remanente selecto, un remanente especial, un remanente que nuestro Abba Gadol Yahweh ama con todo su let. Aleluya. Créamelo, amado. Nuestro ama, nuestro amado Abba Gadol Yahweh ama ese remanente con todas sus fuerzas porque por él entregó a su amado Ben Yashua, a Machia, nuestro Machia. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bueno, vamos a estar clamando, vamos a estarle dando toda a nuestro Abba Gadol Yahweh. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bueno, listo. Sí, con pluma en mano, cuaderno, lentes hebreos, corazón enseñable y maneables. Ah, y con las botas puestas. Eso está bien, Javier Romero. Romero. Cuando leo ese apellido Romero y Ramos, bueno, hemos estado subiendo, siguiendo las huellas, siguiendo las huellas de nuestras raíces. Y bueno, vamos a seguir subiendo cada día tres, cuatro apellidos para que tú te des cuenta de dónde provienen nuestros apellidos, dónde se ubicaron nuestras familias antepasadas. Y la verdad, si tú estás en este propósito, amado mío, es porque tú, es porque tú tienes genética real. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Es porque tú y yo tenemos genética real. Bendito sea su nombre, de verdad. Y nos gozamos mucho por eso, porque de verdad que nosotros estamos en un propósito muy importante y es amando a Israel. Amando a Israel, amando ese propósito que nuestro Abba Gadol Yahweh tiene con su pueblo. Bendito sea su nombre y de verdad que nos gozamos. Bueno, un saludo especial para Rafael Orejel, Orejel desde Sacramento, California. Qué bueno, un abrazo especial. Qué lindo tenemos a Rafael con nosotros. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces vamos a estar subiendo todos los días dos, tres apellidos. Todos estos son tomados de fuentes fidedignas, de verdad que sí, fuentes fidedignas no estamos inventando. Son fuentes fidedignas de estos apellidos. Muchos de nuestros apellidos sufrieron la Inquisición, sufrieron la persecución en el tiempo del oscurantismo terrible que hubo. Muchos de nuestras familias sufrieron, aún mismo fueron sobrevivientes del holocausto. Y bueno, qué importante saber, qué importante saber esto. Quisiéramos tener muy bien todos estos datos, pero bueno, por lo menos subimos algunos datos los más importantes. Aleluya. Dónde se ubicaron y bueno, de dónde vienen. Bendito sea su nombre para siempre. Bueno, amados, vamos a hacer una tefilá. Bendito sea su nombre. Vamos a hacer una tefilá. Vamos a aclamarle a nuestro Abacadó Yahweh que nos dirija en este propósito que podamos hoy estudiar. Pero remanente ese charit. Esa es la palabra para remanente que son los 144 mil. Abacadós, en esta preciosa tarde estamos dándote a ti toda rabá. Por este tiempo especial que tú nos das una vez más de poder honrar, bendecir, exaltar, glorificar tu bendito nombre. Hoy yo levanto mi mano, Abacadó Yahweh, para bendecirte, para exaltarte y para colocar en tus benditas y sobrosas manos. Aleluya a tus hijos, bendito sea su nombre. Padre, queremos traer a nuestra memoria la petición de Samira Rodríguez a Juan David Rodríguez. Yo te pido, en el nombre de la don Yahshua, ha resultado positivo con este virus. Padre, en el nombre de la don Yahshua te pedimos que tú coloques tu mano sobre el sobrino de Samira. Padre, donde se encuentra, extiende tu mano, extiende tu mano poderosa, extiende tu mano poderosa en el nombre de nuestro amado Adon Yahshua Amashia. Bendito sea su nombre. Padre, gloríficate sobre la vida de Juan David Rodríguez y extiende tu mano poderosa para que su sanidad sea plena en la vida de tu hijo. Padre, nos unimos junto con Samira en el clamor por su sobrino. Extiende tu mano poderosa allá en Bogotá, donde él se encuentre, ministrale, escanea su salud, escanea su vida y permite, Padre, que él sea restaurado totalmente. De igual manera, toda su familia. Damos toda rabá. Ahora, Padre, te pedimos que tú nos dejes ojos por dentro, nos des ojos por fuera para ver lo que otros no ven. Danos oídos para oír lo que otros no oyen y un corazón para entender lo que definitivamente otros, mi amado Adon Yahweh, no ven ni entienden. Bendito sea su nombre para siempre. Damos a ti, toda rabá, por tu inmenso jabá, por tu inmensa bondad y permítanos, mi Padre, que podamos seguir extendiendo tu mano poderosa. Bueno, aquí colocan otra petición, Padre, levantamos clamor por la recuperación de Ricardo Orejel, hermano de Rafael Orejel. Te pido que tú le visites donde él se encuentra. Extiende tu mano poderosa y obra un milagro, obra un milagro. Padre, mañana le recordaremos en nuestro clamor de las cinco de la mañana, ahora colombiana. Y te pedimos, aleluya, que tu nombre sea exaltado y bendecido desde ahora y para siempre. A ti sea toda la, toda la exaltación, todo el poder y todo el honor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Damos un aplauso a nuestro abacador Yahweh. Y te pedimos, Padre, que tú nos ministres a través de tu Torah. Bueno, amados. Al libro de Sofonías y ya vamos a ir al libro de Sofonías. Aleluya. Y bueno, sin más, sin más preámbulos, vamos a aprovechar bien el tiempo, bien, pero muy bien el tiempo, porque de verdad que necesitamos ganar espacio, ganar tiempo, porque los días son, son malos. Los días son malísimos. Sofonías 3.13. Vamos a ir al libro de Sofonías. Ya hemos entendido algunas cosas de los 144.000 sellados. Sellados. A ver, los 144.000 sellados ha sido uno de los grandes misterios del libro de Hazón. Algunos dicen que, bueno, que es un remanente, que es solamente el pueblo judío. Otros dicen que es solamente la casa de Israel, o sea, el Efraín que está esparcido. Otros dicen que es una multitud, que, bueno, que van a ser, van a ser, como yo escuché a alguien que decía que van a ser los 144.000 que están ahí, van a ser como santificados, como beatificados, que van a pasar, mejor dicho, van a ser similares al Papa, llamémoslo así. Hay que tener mucho cuidado con todas estas interpretaciones, con todo lo que tú ves en Facebook. Tú tienes que digerir, tú tienes que pasar por filtro toda enseñanza, por favor, toda enseñanza. Tú tienes que pasar por el filtro las enseñanzas, tú tienes que pasar por todos los filtros que tiene la palabra, escudriñar las escrituras, leerlo todo, retener lo bueno. La suma de toda la palabra es la emed, en fin, hay una serie a la ley, o sea, a la Torah y al edud, al testimonio. O sea, son cuatro filtros, son cuatro filtros. Toda palabra tiene que pasar por esos cuatro filtros. Tú no puedes estar comiéndose lo que te dan, porque tú ya no eres cualquiera, perdóneme la presión. Tú ya eres un remanente, un sherid segulá. Tú eres un remanente especial, tú eres un remanente separado, tú eres un remanente selecto, aleluya. Dígalo y escríbalo ahí, yo soy parte de un remanente selecto, aleluya. Bendito sea su nombre para ti. Por eso tú no puedes estar comiendo cualquier cosa, perdóname, perdóname. No, mira, recuerda la parábola, o bueno, la historia donde estaba Yahshua allá con sus discípulos y él le dijo a una mujer que se acercó y le pidió que hiciera misericordia, rajén con su hija. Y él le dice, mira, yo fui, yo fui llamado a la casa perdida de Israel y ella le dice, pero es que los perros también tienen hambre y necesitan y comen de las migacas que caen de la mesa de los amos. Mira, yo te voy a decir esto, tú no eres un perrillo, tú no eres un perrillo. Te voy a decir esto, tú no, tú no mereces limosnas. Además, tercero, tú tienes que tener, tú tienes que tener capacidad para discernir lo que tú recibes, lo que tú recibes. Bendito sea su nombre. Tú tienes derecho a una heredad, tú tienes derecho a una herencia, tú tienes derecho a un alimento sólido y selecto, porque tú eres casa de Israel. Tú eres el pueblo de la doble persión, de la doble porción. Tú eres el pueblo selecto que nuestro abogado Yahweh está levantando en las naciones. Aleluya. Entonces, amado mío, tú tienes que comenzar a discernir esto. No reciba todo y si lo lees, retenga lo bueno. Por favor, por favor, no. No, mire, yo he visto personas que reciben, reciben videos o reciben enseñanzas y de una vez las lanzan al grupo. No, no, no haga eso. No haga eso porque tú no sabes. Tú no sabes. Ay, qué tan bonito este video. Me gusta este video porque es que dicen así, así. No, 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 por favor. Tú tienes que discernir que envías al grupo. Por favor. Por favor. ¿Por qué? Porque hoy tenemos cantidad de cosas en él, en los Facebook, en las redes sociales. Dice Sefan Yá, capítulo 3, verso 13. Dice, el remanente de Israel no hará iniquidad. Escuche bien. Y temerá al nombre, al nombre de Eloh Yahweh. Tampoco hablarán vanidades, ni tendrán una lengua engañosa, ni lengua, ni tendrán una lengua engañosa. Se encontrará en su boca, ni lengua engañosa se encontrará en su boca. Porque ellos, porque ellos, está hablando del, del, del remanente, podrán contemplar y descansar con nadie que los moleste. Aleluya. Dice así, el resto de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los espante. Aleluya. Díganme, eso es para mí. Eso es para mí. Yo he hecho, yo le he hecho mano a esa promesa. Entonces, ¿cuál es nuestra posición en cuanto a los 144 mil sellados? La posición del reino. En cuanto a los 144 mil sellados, es que hay dos grupos. En toda la, la Torah, a partir, escúcheme bien lo que te voy a decir. Tal vez te lo dije en estos días pasados. A partir de Shlomo, cuando él muere, que es cuando hay la ruptura de su reino o la división de su reino. ¿Sí? Desde ahí en adelante, siempre nuestro abacado Yahweh, en todo el tema de la Torah, a partir del reinado de, 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 de Shlomo. Cuando se dividió su reino en dos, Yiroan y Reboan. Desde ahí en adelante, siempre nuestro abacado Yahweh habla de dos casas. No se olvide eso. A partir de Shlomo para acá. Habla siempre de dos casas. El tema de nuestro abacado Yahweh con su pueblo no es uno solo, son dos. El pueblo de Yahudá, de Israel. Yahudá al sur de Israel y la casa de Israel al norte. Yahudá al sur, capital Yaruchalain, capital Samaria. ¿Ah? Desde ahí en adelante se divide la historia. Hay quienes entonces comienzan ya, ya tú ves en el libro de los reyes y tú ves en el libro de crónicas que siempre tú vas a ver una separación de Yahudá. Reyes de Israel, reyes de Israel. Hubo unos reyes muy malos en la casa de Yahudá, así como hubo reyes muy buenos. Hubo reyes demasiado malos en Israel, así como hubo reyes malos, buenos en la casa de Israel. O sea, y ahí comienza a ejercerse. Hasta el final de los días, porque la palabra dice que al final de los días, al final de los tiempos, en los tiempos finales, valga la redundancia, va a haber una unidad de esas dos casas. Aleluya. Y nuestro Abacán, Yahweh, ama tanto estas dos casas, que él va a sacar no todo, escúchame bien, no todo el que se dice ser judío es Yahudí. Yo siempre, yo siempre te digo estas grandes diferencias que tienen que entender. No todo el que se dice judío es Yahudí, porque es que hay Yahudín. O sea, hay pueblo de nuestro abacador Yahweh, de la genética de Yahudá. Icos, óigame bien, icos de nuestro padre Yahudá, pero también hay, óigame bien, judíos. ¿Ves que son los mismos? No, 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 permítame que no son los mismos. Los judíos son llenos de ritos, son llenos de, son jazaritas, es una mezcla, es una mezcla extraña con las tribus del norte, allá con Dan, es una mezcla con... Bueno, voy a explicar bien. Entonces, tú tienes que hacer esa diferencia, por favor. Tú no puedes mezclar judíos con Yahudín. Entonces, lo que nuestro abacador Yahweh va a hacer al final de los tiempos. Yo veo en el libro de Hazón, capítulo 5, un grupo de 144 mil sellados, 144 mil. Y veo en el capítulo 14 de Hazón, o Apocalipsis, o Revelación, o Higalú, o como tú lo quieras llamar allí, el libro de Tikún. Todos esos nombres tienen, tienen el Apocalipsis. También yo veo 144 mil. Los 144 mil del capítulo 7 de Hazón pertenecen a la casa de Israel natural nacidos allá. Al pueblo israelita, a los de allá. Pero también, pero también los del capítulo 14 de Hazón pertenecen a la casa de Israel esparcida hacia el sur. Perdón, hacia el norte, que se expandieron, que fueron a otros lugares. Por eso estamos dando y siguiendo las huellas de todos esos israelitas que fueron esparcidos por el norte y que fueron a dar a España, que fueron a dar a Rumania y que fueron a dar a muchos lugares allá, Marruecos y todo eso. Porque son, son esa casa de Israel que fue esparcida. Entonces tú tienes que entender muy bien esto. De allá es que nosotros venimos. De esa casa de Israel que fue esparcida entre las naciones, de allá es que nosotros venimos. Esa es nuestra genética. Una casa que se fue a las naciones. Una casa que se mezcló en el paganismo. Una casa, una casa que se mezcló con el pecado. Ese es el hijo pródigo, ese hijo pródigo que nos habla Gilel, capítulo 15. Ese es la casa de Efraín. Ese hijo pródigo fue el que se fue a las naciones, que pidió, que pidió la porción de su herencia, que fue y se gastó el dinero. Y que después de muchos y muchos y muchos años está retornando a la casa del abacado, a la casa del padre. Óyeme bien, a la casa del padre. Entonces esto yo tengo que aclarártelo para que tú entiendas que son dos casas. Y que si el capítulo 7 nos habla de 144.000 son los 144.000 del capítulo 14 de Apocalipsis o de Hazón. Los 144.000 son el pueblo yahudí. Y ese pueblo que está mezclado allá con Hazaritas y que está mezclado con judío. Pero que de ahí nuestro abacado ya va a sacar un remanente que ama el propósito. Un pueblo caraí. Un pueblo caraíta que. Y a las rutinas y a los ritos de un pueblo judío. Yo ya hablaba con alguien, con una joven que me decía, porque mucha gente le. A los judíos. Porque sencillamente la idea que se les ha vendido es que ellos fueron los que colgaron al machía. Es en cierta medida es verdad. Pero no todos los yahudín colgaron a Yahshua. Hubo un remanente que amó a Yahshua. Lo siguió hasta la muerte, hasta la Maved. Amado mío, lucharon por ellos. Hasta el día de hoy siempre habrá un remanente. Su vida por Yahshua a Machía. Mientras que hay un remanente. Hay un pueblo que entregaron al machía. Como lo vimos ayer. Hay un pueblo que lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le quisieron recibir. Pero esos están allá. Ahora. En el capítulo 14, como dice la palabra, ese es el pueblo de Efraín. Es un remanente. Ahora, ¿qué hay remanente? Aquí acabamos de leer este pasaje muy importante. Dice así. El remanente de Israel, de Israel, no hará iniquidad y temerá al nombre de los Yahweh. Tampoco hablará vanidades, ni tendrá una lengua engañosa, ni se encontrará en su boca mentira. Porque ellos podrán contemplar y descansar con nadie que les moleste. Aleluya. Bendito sea su nombre. Eso es lo que esperamos. A lo largo de la historia, entonces, amado mío, a lo largo de la historia, siempre nuestro abacado Yahweh ha tenido que ha tenido un remanente, un pequeño grupo fiel. Siempre ha tenido un grupo que en medio de las calamidades, que en medio de las guerras, que en medio de la apostasía, que en medio de todas las adversidades, se ha ceñido a las verdades, a la emetod. O sea, las verdades de la palabra de nuestro Eloy Yahweh, y ha conservado lealtad, ha conservado lealtad a su creador Yahweh. Aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. Este pequeño grupo que se ha mantenido fiel a nuestro abacado Yahweh, tanto del pueblo yajudí como de la casa de Israel, se le llama y se le conoce como el Cherí de Yahweh. La palabra Cherí, escúchemelo bien y escríbamelo ahí, por favor, Fabián, ese grupo, la palabra Cherí es la palabra que se conoce para remanente en el hebreo, Cherit, Cherit. Voy a escribirlo aquí, o ya lo, ya, 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 ya lo, aquí creo que ya lo estudiamos, Cherit, así se escribe, aleluya. Bendito sea su nombre, Cherit, Cherit, óyame bien, amado mío, entonces, muy importante esto, eh, muy importante, ahí está, Cherit. Cherit quiere decir remanente, ese es en hebreo, eh, remanente. Significa resto pequeño, significa lo que quedó, significa residuo, significa porción pequeña, eh, ese somos nosotros, aleluya. Somos un resto pequeño, somos un remanente pequeño, somos un Cherit, somos un residuo, somos una porción pequeña que ha quedado de un desastre, de un incendio. Aleluya, bendito sea su nombre. Y por eso nosotros, amado mío, tenemos que siempre darle todo a nuestro padre, porque somos el Cherit de nuestro abacado Yahweh. Y por esa razón, por esa razón, amado mío, hemos sido, ¿qué? Criticados, hemos sido juzgados, hemos sido, eh, hemos sido atacados por muchas personas. ¿Por qué? Porque somos un pueblo selecto. Es la verdad. Somos el pueblo que guarda Torah, que guarda, que guarda solo Torah, uno. Somos un pueblo que guarda el calendario de Hanok. Que no todos lo guardan, por favor. Son contados en los dedos de la mano, el remanente que guarda Torah, que guarda el Chabad conforme al calendario de Hanok. ¿Te das cuenta? Somos un remanente que somos muy cuidadosos en nuestra forma de hablar. Somos un remanente que depuramos mucho. Yo en eso soy incisivo. ¿Sí? En eso yo soy incisivo. Tratamos de que las palabras que usted y yo hablemos, sobre todo cuando nos dirigimos al Padre, sean palabras restauradas. ¿Tú ves una cantidad de Torah? Sí, mucha Torah. Tenemos muchas traducciones, pero muchas de esas traducciones, amado mío, escúcheme bien, tienen cantidad de palabras todavía sin restaurar. Por eso cuando yo te digo a ti, mira, compra esta Torah, tú tienes que comprar la Torah y tener sus lentes, como decía Javier Romero, lentes hebreos. No significa esto que no somos los únicos y verdaderos o que solamente nosotros nos vamos a salvar. No significa que porque tenemos el título de remanente de Cherí, somos exclusivamente nuestros, no por arrogancia o por orgullo, pero sí que como quejilá tratamos de cumplir con las características descritas en la Torah. De aquellos que se conservaron fieles hasta el final y yo te voy a dar una serie de estas características. ¿Quiénes constituyen el Cherí? Aquellos que han edificado, que han edificado sobre la roca, que han edificado sobre la roca, su vida espiritual, bendito sea su nombre. ¿Quiénes constituyen el Cherí? ¿Quiénes constituyen el Cherí? Que han edificado sobre la roca, su vida, que su vida rujaní. Aleluya. Que hemos muerto al yo, para que nuestro Yahshua viva en nosotros. Aleluya. Esto es muy importante. Mira usted, por eso somos un remanente. Somos un remanente especial. Por eso yo coloqué en el título de la invitación a la enseñanza, Cherí, un Cherí, y escúcheme bien, somos un Cherí segulá. La palabra segulá quiere decir especial, selecto y elegido. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Algunas de estas. Vamos a verlas. Vamos a ir a son capítulo 12, verso 7. 12, 17. Vamos a ir papel en lápiz. Aleluya. 12, 17. Dice la Torá de la siguiente manera. Características, cualidades, principio de ese remanente. Al terminar esta enseñanza, tú te vas a, tú, tú comienzas a examinarte. Entonces, el Tanim, la palabra para dragón en el hebreo es Tanim. Tanim. Entonces, el Tanim se llenó de enojo contra la quejilá. Y se fue a hacer guerra contra el resto. ¿Qué es lo que quiere decir Cherí? Resto. ¿Sí ven? Resto. O sea, contra quién se fue a hacer en la guerra el dragón, la serpiente antigua, la Anunnaki. La palabra dice que contra el Cherí de la descendencia de ella. Los que guardan que los misbot. Y tienen el edud de Yashua Hamashia. Aleluya. ¿Quiénes son los que guardan la Torá de los Yahweh? Mire, amado mío, si tú guardas Torá, obedeces Torá, bendito sea su nombre, serás parte de ese Cherí. Aleluya. Serás parte de ese Cherí. Y es muy importante que usted eso lo entienda. Hay que guardar Torá. Torá. Y cuando hablamos Torá, no es solamente los cinco libros de Moshe. Es también la Taná. Y no solamente la Taná o como Antiguo Testamento se conocía, sino también hay que guardar, ¿qué? El Brihadacha. El Pacto Restaurado. Aún más. Es aún más, te voy a decir esto. El remanente de hoy en día, el Cherí de nuestro, de nuestros días, ese Cherí que nuestro Abacadoyahu está sacando de todas las naciones, que está sacando de todas las naciones, óyame bien, tiene que cimentar su Emuná en los dos Britot, en el pacto de la Taná y la Torá. Y en el pacto restaurado, ¿eh? Tiene que cimentar su Emuná. Eso es lo que dice el Cherí, el Chaulo. Él dice, porque nuestra, nuestro fundamento, nuestra vida, Rujaní, está fundamentada, óyame bien, está fundamentada en la enseñanza y en la doctrina de los Cherí. Y aquí no sea de los apóstoles y de los Navín, los profetas. Y no hay profetas de este tiempo, porque en este tiempo no hay profetas. Está hablando de los profetas del Taná. Aleluya. Todas esas enseñanzas que nos dieron los profetas, desde Moshe en adelante, porque la palabra dice que Moshe fue un profeta. ¿No estamos dando cuenta de eso? ¿Qué importante es esto? Y yo debo, yo debo de entender esta palabra, porque ciertamente, como, perdón, Gerli, ¿cómo así que quedó confundida? No me gusta que quede confundido. Pregúntame, ¿qué te faltó? Porque no podemos seguir adelante mientras Gerli se nos queda confundida. A ver, ¿cuál es la pregunta? Por favor. Dragón se dice Tanim. Vamos a escribirlo aquí. No, no se me queden confundidos. Tanim. Ahí está la palabra para dragón. ¿Hay alguna preguntita? No se me queden confundidos. La mujer representa a una quejilá. Sí, a una quejilá. Pero a una quejilá, ¿qué? Que es un remanente. Voy a volver a leer el pasaje, porque creo que no la tomaron. 12, 17. Entonces, el dragón. El dragón es, 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 es tipológico. Es tipo de Satán. Sí. Se llenó de enojo contra la mujer. ¿Qué es la mujer? Tipológicamente, la mujer, en la tipología del reino y en la tipología del jazón, significa una quejilá. La mujer. Dice, se llenó de enojo contra la quejilá y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son la descendencia de ella? Los que guardan los mismos de nuestro veloz Yahweh. Cuando hablamos de los mandamientos, no es solamente los 10 mandamientos, por favor. Cuando hablamos de los 10, de los mandamientos, estamos hablando de toda la Torah. Estamos hablando de toda la Brija de Achá. Estamos hablando de todo este libro. Ya dijimos ayer que en la Torah, el Antiguo Testamento, como lo llama la Reina Valera, para que me entiendan, porque yo tengo personas nuevas. Y yo, mira, a medida que vamos aprendiendo y que estamos realizando las enseñanzas, hay que comenzar a ir depurando, ¿sí? Ir depurando. El Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, es el... Esa es la Torah, el Taná y la Torah. Ahí está. Y el Brija de Achá, mal llamado Nuevo Testamento, es la Berida Achá, que es a partir de Matiyahu hasta Hazón. La palabra dice que esa Kejilá, ese remanente, guarda la Torah de nuestro veloz Yahweh. Guarda la Torah de nuestro veloz Yahweh. Este es el remanente de la casa de Efraín. Entienda bien, la casa de Efraín. Escuche, yo te voy a dar dos connotaciones muy importantes. El pueblo yahudí hasta el día de hoy, muchos de ellos aman a Yahweh, pero no han recibido a Yahshua. ¿Me hago entender? Muchos de ellos aman a Yahweh con todo el corazón, o son obedientes a su Torah, pero no han reconocido a Yahshua como el Machía. ¿Sí? No lo han reconocido. Hoy tenemos un remanente, aleluya, que está reconociendo a Yahshua, que lo está reconociendo, y que están entrando por la puerta para reconocer a Yahshua como el Machía de sus vidas. Aleluya. Mire, mire lo que dice en el mismo verso 17, la última parte. ¿Qué dice el verso 17, la última parte? Dice, y tienen el edud de Yahshua a Machía. Cuando habla del edud de Yahshua a Machía, es porque han creído en el Machía. ¿Te das cuenta? Yo no puedo dar edud de alguien en quien yo no he creído. Pero si tú has creído en el Machía, tú vas a dar edud de ese Machía. Por eso, para yo poder dar edud de Yahshua, yo tengo que haber creído en él. Si no, no puedo creer en él. No puedo dar edud si no he creído en Yahshua. Mire lo que dice el 19.10. El 19 de Hazón, capítulo 10. Aleluya. 19.10 dice así. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Aquí está hablando de Yahanán. Y yo soy consiervo de sus hermanos o de sus aquín que retienen el edud de Yahshua. Que retienen que el edud de Yahshua Hamashia. Bendito sea su nombre. Dice, adora a Eloh Yahweh. Porque el edud de Yahshua es el ruah de la profecía. Qué importante eso, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla de que otro, otro de las características de, oígame bien, del remanente, que es parte de esos 144.000 sellados del capítulo 14 de Apocalipsis o de Hazón, guardan el testimonio de Yahshua Hamashia, que es, óyame bien, que es el matán de la profecía. Es muy importante esto entenderlo. Porque es el matán de la profecía. Bendito sea su nombre. Entonces, segunda característica. Tienen el edud de Yahshua. Hazón 14.12. Dice, aquí está la paciencia de los Kaduchín. Aquí está la paciencia de los Kaduchín. El verso 12, 14.12 de Hazón. ¿Quiénes son los Kaduchín? Los que guardan los mitbó de los Yahweh y la emuná de Yahshua. ¿Qué importante esto? ¿La emuná de qué? De Yahshua. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros, en tercer cualidad, como remanente, tenemos que guardar la emuná de Yahshua. Entonces, ya tenemos. Primero, primero, primero. Óyame bien. Hay que guardar Torah. Hay que obedecer Torah. Segundo. Segundo. Hay que guardar el edud de Yahshua Jamashia. Tercero. Hay que guardar la emuná. O sea, la fe de Yahshua. Hay que guardarla. Así de sencillo, amados míos. Porque es muy importante. Entonces, qué importante es que nosotros nos demos cuenta de esta gran verdad. Vamos a ver otra cualidad. Bendito sea su nombre. Aleluya. Hazón 18.4 Hazón 18.4 Todo está en el libro de Hazón. 18.4 dice Y oí otra voz Y oí otra voz De Chamaín que decía Salí de ella Pueblo mío Para que no seáis partícipes De sus pecados Ni recibáis parte De sus plagas ¿Qué hay que hacer? Hay que abandonar A Babilonia Ese está Hazón 18.4 Muy importante eso A Babilonia El verdadero remanente De Yacho Hamachía El verdadero remanente De la casa de Efraín El verdadero remanente Que ama el propósito De nuestro abacado Yahweh Abandona A Babilonia No alimenta A Babilonia A Babilonia No se puede Seguir alimentando ¿Sabes una cosa? Amado mío Que hay mucho pueblo Remanente Que hay mucho pueblo Que ha retornado A la casa del padre A las raíces hebreas Pero está Alimentando A Babilonia Está alimentando A Babilonia ¿Y sabe por qué Lo alimentan? Porque todavía Tienen el cordón umbilical Todavía tienen El cordón umbilical No lo han cortado Todavía guardan Sus fiestas Todavía celebran Sus fiestas Todavía tienen Mucho de Roma Todavía tienen Mucho de Babilonia Y todo lo que Tiene que ver Con Babilonia Hay que cortarlo Hay que cortarlo Todo lo que Tiene que ver Con Roma Estamos entendiendo Eso ¿Cuántos matrimonios Han sido casados Por Roma? Y ahí están Todavía Hay que renovar Hay que Hay que Hay que Renovar Esas bodas Hay que Hacerlo ¿Cuántos Todavía Fueron bautizados En el nombre Del Padre Hijo y Espíritu Santo Y todavía están allí? Hay que Renovar Esa inmersión Lo vamos a hacer ¿Cuántas Fiestas Todavía Celebramos Que celebra Roma Y las estamos Celebrando? Las estamos Celebrando Toda Fiesta Pagana Que usted Celebre Que celebra Roma Tú La estás Alimentando Babilonia Nunca va a caer Mientras tú Estés Alimentando Hay que Salir De medio De ella Y no ser Participante De sus Pecados Me estoy Haciendo Entender Esto es Muy importante Que lo entiendas Amado Mientras tú Estés Alimentando Mientras tú Estés Alimentando Aleluya Mientras tú Estés Alimentando A Babilonia Sigue Creciendo Babilonia A Babilonia Hay que cortarla De raíz A Babilonia Hay que cortarla De raíz Entonces Hay que Guardar Hay que Guardar La emunad Uno Fe Dos Hay que Guardar La Torah O los Mandamientos O los Mismo De nuestro De la Torah Tercero Hay que Guardar Óigame Bien El Edud De nuestro Amado Adon Yahshua O testimonio Y cuarto Hay que Abandonar A Babilonia Muy claro Eso Hay que Abandonar Tú No puedes Seguir Alimentando A Babilonia Porque Mientras tú Estés Alimentando Babilonia Babilonia Se está Creciendo Se está Creciendo Se está Creciendo Siempre Estará Creciéndose Siempre Estará Creciendo Y mientras Babilonia Este Creciendo Nunca Va a Caer Porque Porque Tiene Un Pueblo Que Todavía Está Con Él Tú Ya Saliste De Allá Tú Ya Saliste Todavía Hay Personas Que Celebran Navidad Diga Ay 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 Todavía Hay Personas Que Celebran Año Nuevo En 31 Diciembre Amanecer Al Primero No Se Celebran Esas Fechas Porque Esos Son Fechas Que Estableció Roma Todavía Hay Personas Que Celebran Los Reyes Magos Todavía Hay Personas Que Celebran A Cupido En El Día Del Amor Y La Amistad Todavía Hay Personas Amado Mío Que Celebran Las Fiestas Religiosas Entonces Mira Se Está Alimentando La Palabra Dice Abandona Babilonia Abandónalo Abandónalo Entonces Amados Míos Hay Que Comenzar A Salir Del Medio De Ella Pueblo Mío Dice Él Y Si Tú Eres Parte De Ese Remanente Tienes Que Comenzar A Hacer Una Depuración Y Tienes Que Comenzar Hacer Una Limpieza Y Tienes Que Comenzar Hacer Una Depuración Total En Su Vida Personal Con Babilonia Por Eso Estamos Depurando Los Labios Porque Muchos De Los Nombres Que Nosotros Confesamos A Diario Paganos Que Nuestro Abacado Yahweh Nos Ayude A Entender Esto Isayacu 820 Vamos A Leer Isayacu 820 Aleluya Dice Así 820 A La Torah Otra 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 Cualidad Del Remanente Del Cheri De Nuestro Abacado Yahweh Es Que Basan Su Vida Exclusivamente En La Torah No Más Tiene Que Ser Así Solo Torah Solo Torah No Podemos Tener Otros Libros O Basarnos En Otros Libros Por Eso Dice A La Torah Y Al Edud O Sea A La Ley Y El Testimonio Si No Dijeren Conforme A Esto Es Porque No Les Ha Amanecido Entonces Hay Que Comenzar Hay Que Comenzar Comienza A Decirle A Nuestro Abacado Llave Que Te De La Oportunidad De Comprarse Una Torah Una Torah Que Esté Lo Mejor Posible Restaurada Y Tú No Te Metas Tanto En En Las Redes Porque En Las Redes Te Meten Cábala En Las Redes Te Meten Una Cantidad De Enseñanza Cerrada El Que No Está El Que No Observa Solo La Porción Del Taná Observa Solo La Porción Del Brihadachá Si El Que No Dice Una Cosa Dice La Otra Yo Encuentro Cantidad De Grupos Que Hablan 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 De Soar Hablan De Gematría Hablan De Una Cosa Hablan De Otra Y Hablan Más De Esas Cosas Que La Misma Torá Y El Remanente De Nuestro Abacad Yahweh Se Basa Solo Y Exclusivamente En La Torá Perdóneme Pero Así Somos Perdóneme Pero Así Es Yo Nunca Te Voy A Enseñar Cábala Y Sé Muchas Cosas De La Cábala Yo Nunca Te Voy A Enseñar Talmud A Ti Jamás De Los Hamases Y Tengo Los Dos Tratados Del Talmud En Archivos En Una ocasión Un Ají Me Dijo Me Dijo Moré Estoy Interesado En Estudiar El Talmud Y Yo Le Dije No No Te Aconsejo No Te Aconsejo Déjame Estudiar El Talmud Yo Quiero Yo Quiero Ver Algunos Apartes Del Talmud Es Más Ya Bajé Un Archivo Que Habla Del Talmud De Jerusalén Y Bueno Todo Eso Y Quiero Conseguirme El De Babilonia Pero Para Qué Te Vas A Meter En Eso Y Me 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 tanto que quería estudiar le digo, está bien, hágalo y no volvió a aparecer por acá le mando mensajes se apartó algo sucedió no curiosé en estas cosas amado mío en estas cosas del reino es mejor no curiosear es que me gusta, more no, 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 no es que te guste no, es que a mí me gusta estudiar esto no, 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 amado mío mira, mira si el Talmud hubiera sido necesario Yahshua lo hubiera dicho estudiar y escudriñar el Talmud él dijo, las escrituras si nuestro amado Adon Yahshua nos hubiera dado la orden de estudiar Gematría y estudiar todos estos libros los estudiamos, cábala pero Yahshua no lo dijo por favor así de sencillo entonces para qué nos vamos a meter en problemas para desviarnos no es mejor que no amado mío y no y no el miedo porque algunos dicen lo que pasa es que tienes miedo y que te encuentran la verdad no, no papá yo te voy a decir esto la única emet que hay en la Torah y si tú no encuentras emet en la Torah en ninguna otra parte la va a encontrar porque él dijo yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el dere la emet y la jai y no es una de las verdades la Torah es la emet bendito sea su nombre para siempre estamos entendiendo eso otra otra cualidad del remanente Sofonías 3 12 y 13 Aleluya Sofonías voy a leer los nombres en español Sofonías 12 y 13 Aleluya Aleluya a ver qué dice Sofonías 3 12 y 13 dejaré en medio de ti un remanente un pueblo que humilde y pobre el cual confiará de nuestro Elo Yahweh qué lindo texto dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre el cual confiará en el nombre de nuestro Elo Yahweh a ver cómo dice esta versión el 3 12 dejaré en medio de ti un pueblo humilde humilde Ana y pobre pero no pobre de ruina de miseria no 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 un pueblo pobre en ruas que siente la necesidad cada día de buscar de más y más de nuestro abacador Yahweh ese es el pueblo que teme la palabra dice este cherí no hará injusticia ni dirá mentira ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa porque ellos serán apacentados dormirán y no habrá quien los atemorice aleluya bendito sea su nombre para siempre barujachén 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 ahí está yo te dejaré entre un pueblo pobre y afligido que encuentra su refugio en el nombre de los Yahweh ese es el ese es el ese es el el remanente que nuestro abacador Yahweh está levantando en este último tiempo aleluya un remanente que de verdad vale vale pero vale la pena aleluya qué lindo verdad ahora la palabra dice que ese remanente va a ser sellado ya dijimos que quiere decir la palabra sellado por qué va a ser sellado por qué va a ser sellado va a ser sellado en primer lugar óigame bien por qué va a ser sellado porque obedece la Torah ya lo dijimos tiene una obediencia perfecta a la Torah Roman yu Romanos o Roman 2.13 Roman yacu 2.13 porque no los oidores de la Torah son justos para con el más los hacedores de la Torah serán justificados que lindo pasaje este aleluya no es solamente oír oír Torah no es solamente oír sino hacerla por eso los tres principios para ser bendecidos en gran manera primero tienen que oír segundo tienen que obedecer y tercero tiene que guardar Torah no solamente amado mío dice porque no los oidores de la Torah son justos para con el Yahweh hay muchos que escuchan Torah hay muchos que oyen Torah hay muchos que no 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 se pierden nada de la Torah pero la pregunta es son hacedores de la Torah si son hacedores esos van a ser justificados diga hay 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 leanlo por favor vamos a buscar el texto allí Romanos 2 13 leanlo bendito sea su nombre para siempre Baruj Hashem dice así vea aleluya porque no son los oidores de la Torah los justos ante los Yahweh sino los hacedores de la Torah son los que van a ser justificados que tremendo pasaje verdad pero entonces y hacer chamá entonces chamá chamá oye pero dice la palabra guardas a Torah obedeces a Torah ser hacedores de la Torah eso es muy importante porque si nosotros no llame bien si nosotros no guardamos Torah nosotros no vamos a vivir de acuerdo al propósito de nuestro abacado Yahweh matillajo 548 porque vamos a ser sellados ya te di las cualidades el porque somos un remanente ahora vamos a mirar porque vamos a ser sellados porque el remanente va a ser sellado porque usted va a recibir el sello de nuestro abacado Yahweh el sello el sello matillajo 548 mira lo que dice dice se pues vosotros también la palabra también escríamela ahí Fabián para perfectos porque una cosa es tanim que fue la palabra que dijimos ahora del dragón tanim y otra cosa es tamim con m a ver Fabián si coloca la palabra ahí tamim tamim esta palabra es perfectos o tam que es perfecto o perfectos para tamim es palabra tamim es perfectos y la palabra dice aquí sed pues vosotros perfectos la palabra para perfecto óigame bien quiere decir tamim quiere decir que no le falta nada si a nosotros nos enseñaron mal esa palabra el perfecto es una persona que mejor dicho tiene que andar como en el como en el en el aire ya en las nubes no perfecto quiere decir uno que es completo que no le falta nada David fue un hombre tamim perfecto la palabra dice que nosotros exactamente o maduro la madurez de un ser humano se conoce en eso en una en que es perfecto que no le está completo es una persona que aunque aunque tiene problemas aunque todo reconoce sus faltas Dawid era ese Dawid era un hombre íntegro era un hombre que podía vivir la palabra bendito sea su nombre dice se pues vosotros tamim como vuestro haba que está en los chamaín es tamim hay que ser tamim hay que ser perfecto yo quiero ser sellado como remanente sea perfecto así de sencillo mira ninguno de nosotros recibirá el sello de nuestro eloyave mientras nuestros caracteres nuestros caracteres tengan una mancha y eso eso amado mío tenemos que trabajar en eso hay que trabajar en nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter limpiar limpiar el miscán de nuestra Nechemá limpiarlo de toda contaminación que mire hoy ahora hablábamos con con un ají y él y él voy a leer lo que lo que él decía y es y es una gran verdad espérate yo lo busco aquí aquí en el interno él dice que Yahweh nos dé su carácter y nos haga inofendibles que palabra verdad y nos haga que inofendibles no insensibles ni tampoco indiferentes pero inofendibles o sea que nosotros no nos ofendan en cualquier cosa y eso sí que tenemos que trabajar ese carácter en nosotros estamos entendiendo hay que trabajar ese carácter tú eres de aquellos que se enoja porque le dicen negro tener los ojos qué carácter tenemos nosotros que no lo sabemos manejar que somos que somos inmanejables que somos yo he tenido que trabajar mucho esa parte hay momentos donde yo quiero explotar pero 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 ahí está y alguien de ahí me ha ayudado mucho doña doña Olga ella me ha ayudado mucho en ese carácter sí las cosas hay que decirles al que honra honra y al que qué y al que respeto respeto porque nosotros tenemos que ser maneables en ese en ese qué en ese en ese en ese carácter mientras nosotros no tengamos un carácter maneable que podamos que podamos trabajar en él si nosotros no somos tamín no estoy hablando de de una persona que no 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 una persona amado mío que sea tamín una persona que sea perfecta hasta llegar a la estatura de la plenitud de un varón tamín de un is tamín de un varón tamín perfecto y a su era ese hombre y tuvo sus tiempos de enojo cogió el lático y sacó los mercadores del 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 miscán porque habían hecho la casa del de lava una una cueva de ladrones ¿ah? Moshe fue un hombre amado mío dice que no hubo un hombre tan humilde como tan manso y humilde como Moshe y y y y y y qué momento de rabia pero es hay que hay que controlar hay que hay que manejar el carácter hay que manejarlo hay que manejarlo sabe amado mío mira escúchame esto y te lo voy a decir aquí la Torah requiere la Torah requiere una vida una vida justa la Torah exige un carácter tamín y eso es lo que pide la Torah una vida la Torah requiere justicia requiere una vida sadik una vida justa y requiere un carácter perfecto tres cosas requiere justicia uno requiere una vida sadik una vida justa y tercero requiere un carácter perfecto ¿cuántos dicen tenemos que pedirle a nuestro que nos ayude no es fácil no no pero hay que trabajar en esa área ¿cómo crees que nosotros vamos a subir al monte de sillón si estamos todos si 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 se nos salta el con flechas y todo estamos bien y de un momento a otro estamos que echamos chispas no 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 hay que hay que pedirle a nuestro abacado llave entonces mira recuerda eso lo que te acabo de decir recuérdalo recuérdalo que pide la Torah de nosotros que pide nuestro abacado llave nosotros primero nos pide justicia diga justicia segundo nos requiere una vida sadik una vida que justa que yo haga justicia y que yo viva una vida justa porque hay personas que hacen justicia con los demás pero son más injustos en su casa que quien sabe que entonces tenemos que pedirle a nuestro abacado llave que nos ayude que nos ayude y que nos dé un carácter que nos se nos sale el indio verdad que nos ayude a ser que perfectos bendito sea su nombre primera de Keifah 1 15 el 16 será que Yahweh nos ayude en esto en qué requiere la Torah primero es educar justicia una vida sadik una vida justa y ser tamim maduros o completos palo para mí hoy así es me hace reír perdona mamá pero es que yo veo unos comentarios y dice ay 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 no es más duro ay no bueno bendito sea su nombre primera primera de Keifah 1 15 al 16 primera de Keifah 1 15 al 16 dice así dice mire lo que dice cómo será aquí esto dice así sino como aquel que nos llamó es K2 que es K2 apartado separado puro y en español en el latín es santo esa es la palabra que pusieron para K2 santo o sea sino como aquel que lo llamó es santo sé también vosotros Kadochinos sean santos en toda vuestra manera de vivir en toda vuestra manera de qué de vivir hay una versión que dice en toda vuestra conversación hay otra versión que dice en todos vuestros hechos K2 escribe ahí así como se escribe así como lo acabo de escribir Patricia se dice K2 qué bendición que nos escriban cómo se dice en hebreo las palabras K2 Shalom Aleluya porque escrito está como está escrito sed Kadochín porque yo soy Kadoch eso dice Yahweh sean Kadochín sean santos porque yo soy santo todos amado mío todos los que reciben todos los que reciban el sello deben estar sin mancha delante de el Yahweh y si vamos a ser candidatos para ir a la nueva Yerushalayim a la nueva que Yerushalayim yo yo no puedo amado mío óigame bien estar sin mancha no se refiere simplemente a nuestra naturaleza con mancha del pecado sino que se se refiere de igual manera a tener un cero por ciento de egoísmo en el corazón cero por ciento de egoísmo en el corazón sabe amado mío que a veces nosotros somos egoístas somos egoístas con la esposa somos egoístas con los hijos somos egoístas con nuestro prójimo somos egoístas con nosotros mismos somos egoístas con todo lo que nos rodea entonces mira mira amado mío eso es lo que nuestro abajado mire yo yo quiero ser de los ciento cuarenta y cuatro mil sellados y los que quieran ser de los ciento cuarenta y cuatro mil sellados manden un corazoncito ahí se debe de llenar todo eso de corazones pero hay que hacerlo hay que hacerlo y hay que pedirle a nuestro abajado ya que nos ayude ahora no 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 more yo 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 me quedo en el camino porque yo 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 soy muy difícil para eso mi carácter es de muy mal genio yo creo que yo no puedo yo más bien yo más bien renuncio yo más bien me quedo yo más bien me voy para belejen y no voy para nueva yaruchalaín no 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 vamos a poder vamos a poder aleluya si tus enemigos son más fuertes que tú yo te voy a ayudar vale 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 por esa y si mis enemigos son más fuertes que yo tú me vas a ayudar vale chóquela ahí vamos a estar juntos yo me quiero ir con la con nuestro amado yashua la nueva yaruchalaín yo quiero estar allá yo quiero estar allá yo quiero yo quiero mejorar todos los días mejorar 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 tratar de salir adelante luchar por pasión por mi yacha yo quiero salir adelante aleluya que es un corazón egoísta que es un corazón egoísta que es un egoísmo sabe que el egoísmo viene de ego que es uno de los ismos del ser humano el ego es uno de los ismos que hay en el ser humano por eso es egoísmo porque a veces nosotros nos importa yo punto yo yo no me importa lo que piense mi esposa no importa lo que piense el esposo no importa lo que piense mis hijos no importa lo que piense no me importa nada de eso yo 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 aquí aquí yo soy el que yo 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 y yo y yo ego 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 y más ego hay que tener cuidado con eso la palabra dice que tenemos que sobrellevar las cargas los unos a los otros eso es lo que dice Galat ya sobrellevar vosotros que soy rujaní vale llevar llevar las cargas los unos a los otros sobrellevar las cargas yo tengo que ayudar a veces nosotros queremos lo 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 mío lo mío punto no si usted no tiene no lo mío lo importante es lo yo yo no podemos ser así amados míos Yahshua se despojó de todo egoísmo dice que no tuvo a qué aferrarse no tuvo tuvo en poco aún mismo el ser el ser igual el ser igual no no es que sea casi igual porque fue enviado y dice no tuve en poco eso y se dio y se dio hasta la muerte y la muerte de Madero y se entregó a sí mismo y se humilló hasta lo sumo hasta la muerte y muerte de Madero se humilló con un propósito de darle la vida a usted y a mí aleluya no 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 tuvo no mira tuvo en poco todo lo que él era pero dijo no ¿sabe qué? limpiar el corazón de egoísmo cuando él estuvo en el Gesemaní cuando él estuvo en el Gesemaní ¿qué hizo allí? en el Gesemaní lo que hizo él óigame bien él 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 comienza a clamar y sudores de gotas de sangre caían como gotas de sangre caían y él comenzó a tener esa lucha esa lucha interna esa lucha interna el egoísmo le decía no mueras no mueras no tienes necesidad de pagar ese precio ¿para qué? mira sálvate tú ¿ah? sálvate tú y él dijo abacados Yahweh pasa de mí este cáliz le dice alcanzó alcanzó a decir no quiero morir pero inmediatamente recuperó el propósito del abacado Yahweh y dijo pero padre no se haga mi voluntad sino la tuya aleluya Barujachén qué importante esto amado ¿te das cuenta? eso es es eso egoísmo lo que hizo Keifa cuando vinieron a tomar a tomar a Yashua ¿qué hizo Keifa? sacó una espada y cortó la oreja de uno de los siervos cortó la oreja eso es egoísmo egoísmo es lo que es lo que lo que le dijo Keifa a a Yashua no tienes por qué ir a morir por allá para qué para qué vas a subir a Yaruchalain no tiene necesidad de morir allá y Yashua tuvo que decirle mira mira Keifa tú pones las cosas en la mirada en las cosas de la tierra apártate de mí Satán tú no estás tú no estás en el propósito apártate de mí eso es egoísmo cuando sólo quiero las cosas vía lo terrenal que Yahweh nos ayude estamos entendiendo esto vamos a terminar con Yajanán capítulo 3 3 primera de Yajanán 3 3 Yahweh nos está hablando de todo pero no nos preocupemos yo vuelvo y te digo si tus enemigos son más fuertes que tú yo te voy a ayudar Moreja ayúdame porque estoy pasando esta situación y el día que mis enemigos sean más fuertes que yo yo te voy a decir aquí por este medio te voy a decir por favor ayúdenme en esta situación porque para eso estamos primera de Yajanán 3 3 dice primera de Yajanán Yajanán es Juan lógicamente cualquiera que tiene esta esperanza en él se purifica como él también es puro ¿cuántos tienen esa esperanza en él esa haquita si tenemos esa esperanza nos vamos a purificar aleluya tenemos que tenemos que purificarnos nos purificamos como él también es puro ¿qué es purificarnos? estar continuamente diciéndole padre ayúdame 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 todos los días amado mío mira como decían estos días Wilson creo que en uno de los cafecitos que daba él decía algo muy importante todos los días nosotros tenemos que óigame bien palabra pensamiento y obra palabra pensamiento y obra sí porque porque tenemos problemas con nuestros ojos tenemos problemas con nuestros pensamientos tenemos problemas con nuestras palabras tenemos problemas con nuestras obras por eso por eso amado mío esa mañana nos ungimos el óvulo de la hoja de la oreja derecha del oído derecho padre permíteme que no permita que por mis oídos entren cosas que perturben mi alma mis obras permite padre que las obras que yo haga con mis manos sean obras de cados mis pies permite que 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 mis pies no corran presurosos al mal ayúdame abacado Yahweh lo que yo decía de Jarón cómo cómo tragredió a Jarón cómo tragredió a Jarón en el cuando cuando construyó el 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 macho cabrío el el becerro este primero óyame bien primero oyó que escuchó la voz de los malandros de todo ese pueblo que salieron con ellos de Egipto haznos un becerro haznos un macho cabrío es ese ese líder de ustedes se fue y se lo comieron las 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 besias ya no vuelve vamos a ser un ídolo de esos que hacen allá en en Egipto un macho cabrío escuchó segundo llegaron y y y y y y tomó la joya de todo el pueblo de Egipto tomó las joyas venga para acá los aretes las cofias todo todo venga para acá y y comenzó sus manos comenzó a darle forma comenzó a darle buril y forma al becerro al macho cabrío y tercero sus pies el pueblo danzó el pueblo se desenfrenó alrededor de ese macho cabrío comieron fornicaron y bebieron hasta que no más eso dice la Torah porque el macho cabrío es tipo de fornicación y laxivia te das cuenta diga sí que es duro claro que es duro pero ese es el momento de prepararnos porque cree que nos tiene nuestro abacado y agua aquí encerrados porque cree que estamos aquí encerrados porque nuestro abacado y agua está permitiendo esto primero si no estabas acostumbrado a estar en casa continuamente las 24 horas del día pues aquí chupe y aguante porque cree que nos tiene aquí porque para que comiencen a animarse en esas asperezas ese carácter que hay a veces que es que ahora sí estás aprendiendo a convivir con tu esposa cuánto hacía que no convivías con tu esposa cuánto hacía que no convivía con tus nietas ahora sabemos ahora entendemos ahora nos apropiamos de eso nos está formando nos está formando el carácter porque ahora después 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 no has visto esos realities del hermano del hermano ese reality del hermano mayor que llaman que encierran varias personas en una casa y duran meses ahí y después de meses comienzan a ver esos esos estragos y comienzan a ver esas disensiones y peleas y comienzan a insultarse sin hay de todo eso ocurre pero sabe que está haciendo nuestro abogado ya bueno eso está formando carácter aleluya nos está formando el carácter nos está preparando proféticamente para lo que viene aleluya este es el momento donde el sello de nuestro elogio ya we oiga me viene será puesto ese sello en la frente de un hombre o una mujer que no estén en pureza diga ay 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 duele pero es así es así duele pero es así nuestro abogado ya bueno nos ayude dejemos hasta aquí por hoy necesitamos cada día estas cositas para ser el verdadero remanente de nuestro abogado ya we un remanente que eche raíces abajo y de fruto arriba que acabé de decir un remanente que eche que raíces abajo y de fruto arriba ese es el remanente que nuestro abogado ya we está formando en este tiempo aleluya que nuestro abogado ya we nos ayude que el que está formando en las naciones y no se preocupe que si a usted le dolió a mí me dolió también no nos preocupemos amados míos él sabe cómo tratarnos bienvenida bienvenida carolina espero que estés mejor jenniper teófilo villalba cecilita pérez aleluya nos ayuda hay mucho egoísmo en nuestro levavot eso es verdad aleluya bendito sea su nombre bendecimos bendecimos este pueblo que Yahweh le bendiga Patricia Villabona vamos a dejar hasta aquí vamos a hacer un clamor vamos a sacar de nosotros toda clase de egoísmo a radicarlo aleluya y que nuestro ayudo aleluya vamos a pedirle padre queremos ser parte de ese remanente queremos ser parte de ese remanente de ese jerí pequeño de ese resto muy pequeño damos toda rabá no nos cansamos no nos cansaremos y seguiremos ahí padre mío abacado Yahweh hasta cuando tú nos permitas por voluntad del hombre sino por la voluntad preciosa de nuestro abacado Yahweh damos a ti toda rabá tú eres grande y precioso mi abacados nadie como tú porque nadie es como tú aleluya yo solo te pido mi padre amado que tú nos des un corazón entendido que tú nos ayudes a ser que tú nos enseñes a ser techuvá a ser un retorno a la casa del padre aleluya yo te lo pido mi abacado Yahweh damos a ti toda rabá el primer mensaje que predicó nuestra Mashiach cuando estuvo aquí en la tierra fue arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado pero en una ocasión le digo también a sus discípulos si ustedes no se arrepienden todos perecerán igualmente y hoy trae ese mensaje a su pueblo aleluya padre bendito sea su no perecerán igualmente muchas personas están engañadas con la religión y piensan que pueden seguir una vida libertinaje y asistir a una iglesia pero él te dice hoy todos ustedes iglesia que estén en la asamblea que estén en la quejidad que estén todos ustedes si no se arrepiente todos perecerán aleluya bendito si no a su voz no endurezca su corazón hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad aleluya hacemos hoy ante tu altar damos a ti toda rababa cabrón ya cuidaremos nuestros ojos cuidaremos mis manos pero sobre todo cuidaré mi corazón de todo lo malo aleluya así es bendito su nombre cuando hay verdadero y viene un arrepentimiento en un hombre y en una mujer tú ya no quieres fallar a estos reyes aleluya todos los días me está diciendo límpiame porque quiero estar yo que la nieve me vuelvo a ti día a día para vivir en esa santidad que te pide mi rey si oyes la voz de Yahweh en este día no endurezcas tu corazón Yahshua Hamashia es el que nos está diciendo si ustedes no se arrepienten todos perecerán igualmente no importa en la religión que estés la iglesia que estés la asamblea que estés y la que estés si ustedes no se arrepienten aleluya hacemos hoy ante tu altar aleluya compromiso compromiso de vivir en santidad hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren a cuidaré cuidaré mis ojos cuidaré mis ojos si ayúdanos abaca 2 cuidaré mi corazón ayúdanos de todo lo malo de todo lo malo no te quiero fallar y amar no te quiero fallar y amar Padre hoy bendecimos tu nombre damos a ti toda rabá por tu inmensa ajabal con que nos has amado te pido que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu propósito cados ayúdanos abaca 2 levanta lo que está caído en este pueblo endereza lo que se ha torcido y permítenos abaca 2 Yahweh que aquello que sea dañado sea restaurado restaura nos abaca 2 abre nuestros ojos para ver nuestros oídos para oír y danos un led entendido para entender hoy más que nunca te necesitamos hoy más que nunca yo necesito de ti hoy más que nunca este pueblo este remanente necesita y te pido que obres que tú lo visites que sean un pueblo unido aleluya así estemos esparcidos en las naciones pero abaca 2 Yahweh te pido que nos guíes y que nos diricas y que nos ayudes a entender el propósito de tu perfecta voluntad de tu tamín razón aleluya mi abaca 2 Yahweh en tus manos estamos ayúdanos ayudas a un padre a controlar nuestro carácter el egoísmo las malas palabras padre a salir de Babilonia de una vez por todas permítanos obedecer solo la Torah ser obedientes a la Torah padre así mismo poder agradarte a ti en todas las cosas que cortemos con todo lo que tenga que ver con la religión todo todo es todo abaca 2 Yahweh y que de una vez para siempre nosotros aleluya nos dispongamos a amarte y a servirte con todo nuestro levador toda rabá llévanos padre a nuestros lechos a tener un sueño profundo y reparador y permítenos padre que mañana podamos estar allí clamando intercediendo los unos por los otros y poder ser fortalecidos en ti y en tu palabra toda rabá modianía abacado Yahweh por todo lo que nos has dado por todo por todo por todo te bendecimos y te damos a ti toda la jale y la exaltación por el gran olam aleluya bendito sea su nombre para siempre que nuestro abacado Yahweh nos bendiga y que nos guarde desde ahora y para siempre abacú gadol para todos y bueno que esta palabra nos ayude a formar carácter y a crecer en el conocimiento de su palabra shalom shalom para todos mañana cinco de la mañana nos encontramos clamando unidos por un solo propósito aleluya shalom para todos shalom aleluya shalom shalom Gracias.